la palabra de Dios, vamos a alimentar nuestras almas con la palabra de Dios, amén. Vamos a que hablar también algo de las alabanzas ya, aquí en primera de crónicas, primera de crónicas, a ver ahora su Biblia, capítulo dieciséis, versículo siete, salmo de acción de gracias de David, aleluya. ¿Quién vive? Primera de crónicas, capítulo dieciséis, versículo siete. A ver ahora su Biblia, busque por ahí, oyente de la radio también, usted que gusta de las cosas de Dios, le invito a escuchar un momento la palabra de Dios, amén. La palabra de Dios, la que vivifica nuestra alma, la que da vida al alma, amén. El salmito a David dice, vivifícame, oh Jehová, con tu palabra, amén. El alma muchas veces está muerta, está agonizante por falta de la palabra de Dios, amén, aleluya. Pero ahorita estamos para alimentar nuestra alma con la palabra de Dios, amén. En primera de crónicas, capítulo dieciséis, versículo siete. ¿Encontraron? Ya vamos a leer la palabra de Dios como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios así, salmos de acción, perdón, salmo de acción de gracias de David. Entonces, en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabada Jehová, invocad su nombre, dar a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, hacer memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de la y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijo de Israel, su siervo, hijo de Jacob, su escogidos, Jehová, él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para mil generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Amén. Levante su mano, oremos un momento a Dios, oremos. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Amado Dios, te pido, Padre, misericordia, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, gracias Dios mío, gracias Señor, gracias bendito Dios, ayúdame Señor, hablar tu palabra en esta mañana, Señor, limpia mi boca, limpia mi mente, limpia mis labios, Señor, límpiame por dentro y por fuera, y permíteme, oh Jehová, por amor a ti mismo, Dios, hablar de tu nombre, Dios mío, ten misericordia, Padre, redargulle, Señor, a través de tu Espíritu Santo, mi Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, su palabra, Señor, no regrese vacía, esa palabra que envíe de lo alto, que descienda a la tierra, así como aquella lluvia, que desciende de lo alto, Señor, así también tu palabra descienda ahora, sobre buenos y malos, Señor, y hazla producir, Señor, haz el querer y el hacer, por tu buena voluntad, Dios mío, así como la lluvia que hace producir la tierra, y hace germinar y dar pan al que trabaja, así también tu palabra, Señor, sea, Señor, alivio, medicina para nuestras almas, Padre, Dios mío, te ruego, Señor, que tengas piedad, misericordia, mire ese pueblo, Señor, que lo has traído a este lugar, y escucha la oración, Padre, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Cristo Santo de Dios, gracias, Señor Jesús, amén, ahora si pueden sentarse, siéntese, ya, siéntese, pero no se duerma, gloria a Dios, el momento de escuchar la palabra de Dios, para todo hay tiempo, también hay tiempo para dormir, hay tiempo para también escuchar la palabra de Dios, y además estamos en la iglesia Pentecostal a cosecha, el Señor Jesús dice, mi casa será llamada casa de oración, amén, todo tiene su tiempo, también todo tiene su lugar, amén, aquí estamos en la iglesia Pentecostal a cosecha, Dios nos ha reunido para escuchar su palabra, para conocer sus obras y sus maravillas, amén, la Biblia dice, Dios está haciendo una obra grande en estos días, obra que si algunos la contaren, no la creeréis, amén, Dios hace obra grande en estos días, sí o no, obra cosa maravillosa, no solamente aquí, sino en todo lugar, Dios hace cosa maravillosa, con cada hombre de Dios que predica su palabra, amén, y el hombre de Dios tiene que predicar la palabra de Dios, para qué, para que Dios se glorifique, amén, el Señor Jesús cuando él vino a predicar hace dos mil años en la tierra, él dice, yo no vengo a hablar mi propia palabra, sino la palabra que yo recibí del Padre, esa palabra yo les hablo a vosotros, aleluya, acá también no venimos a hablar por nuestra propia cuenta, no, venimos a hablar la palabra de Dios, gloria a Jesús, y estamos tiempo finales, gloria a Jesús, el diablo está desesperado, el diablo ha venido para matar, hurtar, destruir y hacer todo lo malo, el diablo está interesado en que usted no escuche la palabra de Dios, amén, aleluya, el diablo puede poner cualquier cosa en este momento, usted no se distraiga, aleluya, puede pasar cualquier cosa, usted no quite su mirada del Señor Jesucristo, aleluya, en San Mateo capítulo 14, versículo 30, ahí habla de un hombre de Dios, de quién, de Pedro, el apóstol Pedro, aleluya, él le dijo al Señor, si tú eres Jesucristo, manda que yo camine sobre las aguas, aleluya, porque el Señor Jesús se acercó a ellos, mientras ellos estaban en una barca a medianoche, dice la Biblia, y tuvieron temor, tuvieron miedo, pensaban que veían a un fantasma, y tuvieron miedo, gloria a Jesús, aleluya, los hombres de Dios tuvieron miedo, mirando a lo lejos que venía alguien caminando sobre las aguas, y pensaban que era un fantasma, entonces Pedro dijo, aleluya, pero hasta el Señor Jesús le dice, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? ¿por qué tienen miedo? ¿por qué están atemorizados hombres de poca fe? Aleluya, y entonces Pedro pide confianza, dice, Señor, si tú eres, manda que yo venga hacia ti, gloria a Jesús, y entonces Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, que lindo, ¿sí o no? Aleluya, caminaba y caminaba, y mientras Pedro caminaba, el diablo astuto levantó una tormenta, levantó un fuerte viento, Pedro, mientras él miraba directo a Jesucristo, Pedro seguía caminando sobre las aguas, y cuando Pedro miró la tormenta, dejó de mirar a Jesucristo, y comenzó a hundirse, sálvame, socórreme maestro, dijo, socórreme maestro, aleluya, cuando Pedro vio que comenzó a hundirse por quitar la mirada de Jesucristo, también le clamó, le dijo, maestro, socórreme, y el Señor Jesús le dio la mano, le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? Pedro, ¿por qué dejaste de mirar hacia mí? ¿Por qué quitaste tu mirada de mí? Aleluya, cuando usted deja de escuchar palabra de Dios, quita la mirada de Dios, es por falta de fe. Gloria a Jesús que vive, a su nombre. Mira, acá la Biblia nos dice, salmo de acción de gracia de David, David era un hombre de Dios, aleluya, y ese hombre de Dios, la Biblia dice que era conforme al corazón de Jehová, amén, David era un hombre de Dios que era conforme al corazón de Dios, aleluya, Jehová nos mira, como dice la Biblia, el parecer, Jehová mira a él, el corazón, Dios escudriña, Dios conoce, Dios sabe los intentos del corazón del hombre, Dios conoce nuestro pensamiento, aleluya, Dios no mira el parecer, la estatura, Dios no mira si eres, aleluya, una persona sabia, erudita, instruida en las cosas terrenales, Dios no mira eso, Dios para que usted haga su obra, Dios mira su corazón, si hay o no hay temor de Dios, gloria a Jesús, y este hombre de Dios procuraba hacer la obra de Dios lo más, aleluya, lo más mejor posible, lo mejor posible lo hacía para Dios, aleluya, y él no le importaba lo que le digan los demás, y ahorita vamos a verlo por la Biblia también, ya, él no se avergonzaba, aleluya, querían avergonzarlo pero él no se avergonzaba de Dios, gloria a Jesús, y alababa a Dios con toda su fuerza, dice la Biblia, dice aquí la Biblia, entonces en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos, comenzó a aclamar, a exaltar, a enaltecer, el nombre de quién, el nombre de Jehová, porque él es nuestro Dios, él es el único Dios verdadero, y Dios quiere que nosotros también le conozcamos a él como el único Dios verdadero, amén, en San Juan capítulo 17, versículo 3, a ver ahora su Biblia ahí, San Juan 17, 3, gloria a Jesús, ¿quién vive? a su nombre, que dice la Biblia, escuche, es lo que Dios quiere que nosotros también hagamos, aleluya dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero, y a Jesucristo, ¿a quién has? enviado, aquí alabamos al único Dios verdadero, amén, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que nos formó del polvo de la tierra, gloria a Jesús, y él quiere que toda la humanidad también le conozca a él, como el único Dios verdadero, el que nos formó del polvo de la tierra, hay mucha gente por ignorancia que dice que el hombre no viene de Dios, ¿ha escuchado eso o no? Mayormente a los que se dedican al estudio les enseñan eso, que dicen que Dios no ha formado al hombre, que el universo no ha sido creado por Dios, aleluya, niegan la existencia de Dios, aleluya, pero la Biblia que nos dice la verdad, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, el que no conoce a Dios, ¿qué dice? Que el hombre procede del mono, ¿sí o no? Aleluya, unos completos ignorantes igual que el mono, el mono es un animal irracional, así también es aquel que cree eso, amén, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice la Biblia, y los escritos que están en la Biblia, se cumplen, y por eso que nosotros creemos eso, amén, cielos y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice la palabra de Dios, gloria a Jesús, muchos han querido negar la existencia de Dios, pero no han podido, amén, filósofos, aleluya, eruditos, teólogos, aleluya, gente que se dedica a estudiar la ciencia, ha querido negar la existencia de Dios, mira, hace años atrás yo recuerdo que salió en un reporte, científicos rusos descubren el tercer cielo, aleluya, porque mira, ¿para qué? Dios dejó la Biblia, mira, las coordenadas perfectas hacia dónde pueden mirar, para que puedan ver dónde está el trono de Dios, la Biblia lo dice donde está, ¿sí o bueno? ¿lo dice o no lo dice? Claro, por supuesto, el libro de Job, ahí lo dice, ¿a qué lado está el trono de Dios? Aleluya, los científicos miran las constelaciones, ahí habla de una constelación que se llama la Osa Mayor, y los científicos rusos apuntaron su mayor telescopio hacia esa dirección, hacia el lado del norte, hacia el lado de la constelación del Orión, del Pláyedez, de la Osa Mayor, y ¿qué pasó? Que cuando apuntaron ese telescopio, lograron visualizar una ciudad celestial, aleluya, miraron unas columnas de zafiro, de toda clase de perlas preciosas, y una ciudad que resplandecía en lo más alto del universo, gloria a Jesús que vive, a miles y miles de años de luz de la tierra, pero lograron verlo, y para qué Dios, aleluya, dejó esos escritos, para que la gente se dé cuenta que Dios existe, gloria a Jesús, pero a pesar de todo eso, el hombre muchas veces sigue en su ignorancia, negando la existencia de Dios, amén, Dios es el único Dios verdadero, y es la que dice, el que cree en Dios, el único Dios verdadero, tiene la vida eterna, amén, porque Dios ha dado también la vida eterna como el mayor regalo para la humanidad, la humanidad está condenada por causa del pecado, la Biblia dice que el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado, amén, condenado al sufrimiento eterno en el infierno, pero más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros, y nos ofrece el mejor regalo que es la vida eterna, pero para tener la vida eterna hay que creer en Dios, como el único Dios verdadero, y también creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, como dice la Biblia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, amén, y para que la humanidad sepa que hay Dios, Dios permite muchas cosas, Dios permite que la ciencia conozca, sepa que Dios es verdad, que Dios es real, Dios existe, aleluya, hace años también descubrieron que el infierno era verdad, aleluya, la ciencia lo sabe, pero no lo dicen abiertamente, por temor a la gente, por temor a lo que piense la gente, aleluya, por temor a que, a qué es lo que piensen, aleluya, los principales, aleluya, de las iglesias, hay muchas iglesias que no predican la verdad, y prefieren hablar mentira antes que hablar la verdad, y a eso no le conviene que se sepa la verdad, gloria a Jesús, aleluya, porque siguen sus propios intereses, como dice la Biblia, pero aquí estamos para hablarle la palabra de verdad, amén, la palabra de Dios, y acá la Biblia dice, volviendo acá al libro de crónicas, aleluya, dice, en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos, amén, Asaf también era un salmista, salmista era un título que se le atribuía a la persona que componía o que cantaba salmos, salmos es una composición, aleluya, donde denota muchas veces el sufrimiento, la fe en Dios, el clamor del pueblo, amén, o el sufrimiento de una persona, ese es un salmo, así también como un himno, es igualito, aleluya, el himno no se canta por cantar, el himno se canta, aleluya, conforme, aleluya, a la palabra de Dios, con un fundamento, con letra, como se dice, gloria a Jesús que vive, entonces David era uno de esos salmistas que había, en el templo de Jehová habían salmistas, habían cantores, habían todo tipo de músicos, habían cantores, habían quienes tocaban panderetas, quienes tocaban la flauta, el símbolo, aleluya, y muchos instrumentos para Dios, así como acá en la iglesia, Pentecostal, la cosecha también, acá también hay músicos, hay quienes cantan, hay quienes tocan instrumentos, y todo eso, ¿para qué lo hacen? Lo hacen para Dios, y por si acaso, no lo hace cualquiera, ya, en la Biblia habla que no cualquiera hacía eso, no cualquiera era músico en la casa de Dios, no cualquiera lo hacía, por eso, que eso hay que tener bastante cuidado, amén, hay que tener bastante cuidado, usted hace algo en la casa de Dios, usted es un músico en la casa de Dios, canta, toca un instrumento, hay que tener muchísimo cuidado, el diablo no quiere eso, el diablo es diablo, ¿por qué? Porque él era también, era uno que estaba encargado de darle la gloria y la alabanza para Dios, pero ¿qué pasó? Como era hermoso, aleluya, posiblemente lo hacía lo mejor para Dios, comenzó a entrarle vanagloria, y comenzó a robarle la gloria de Dios, y ya no quiso que le alaben a Dios, sino que le alaben a él, amén, el diablo llena así el corazón a veces, a veces porque toca un instrumento, lo hace bien, a veces le llena de vanagloria, aleluya, pero usted no se deje de eso, amén, el diablo lo quiere engañar, no se deje, gloria a Jesús, el único que se merece la gloria y la alabanza es Dios, no hay otro, amén, no hay otro, gloria a Jesús, aleluya, aquí dice la Biblia, versículo 8, dice, alabar a Jehová, ¿a quién hay que alabar? A Jehová, y cuántas veces el salmista alababa a Dios al día, ¿alguien sabe o no? Ah, siete veces al día, amén, Salmo 119, si no me equivoco, ahí léalo, a ver, abra su Biblia, a ver, para que a ver si está así, Salmo 119, versículo 164, Aleluya, ¿quién vive? A su nombre, Salmo 119, versículo 164, aleluya, ahí creo que dice, porque siete veces al día te alabo, o Jehová, ¿cuántas veces al día alababa? Siete veces al día, y nosotros ¿cuántas veces alabamos a Dios? A veces estamos en la iglesia, por último, ni en la iglesia alabamos a veces, ¿sí o no? Y si lo hacemos, lo hacemos con pereza, por ahí con de mala gana, y eso no es agradable a Dios, aleluya, acá dice la Biblia, el salmista David aclamaba, con voz de júbilo, con voz de trompeta, alababa a Dios, siete veces al día lo hacía, amén, esa alabanza que sale muchas veces por nuestra boca, esa alabanza debe salir de lo más profundo de nuestro corazón, amén, porque también dice la Biblia que hay un pueblo que de labios solamente le honra, hay un pueblo que solamente de labios le alaba nada más, y Dios lo sabe, Dios lo conoce, amén, porque hay muchos que alaban a Dios solamente de labios, pero no lo hacen con corazón sincero para Dios, no lo hacen de corazón para Dios, lo eres Jesús que vive, y ese es un don que Dios nos ha dado, que podamos alabarle a Él, amén, es un don, acá hay coros, usted que canta en el coro, sepa que es un don que Dios le ha dado, amén, es un privilegio que Dios le ha dado para que usted le alabe a Dios, acá hay hermanos que cantan, hacen la primera parte, no cualquiera, lo subimos a hacer primera parte, ¿por qué? porque claro puede hablar, puede explicar, pero muchas veces, aleluya, la alabanza tiene que salir lo mejor para Dios, aleluya, no es porque menospreciemos al hermano que es colaborador o diácono, no sube acá a cantar o hacer primera parte, no es porque le menospreciemos, no, sino porque para cantar una alabanza, hay que saber dirigir la alabanza, gloria a Jesús, no cualquiera lo hace, no cualquiera, pero ¿quién te ha puesto ahí? te ha puesto Dios, amén, gloria a Jesús, para que lo hagas, para que lo hagamos con corazón para, para Dios, no para el hombre, mira la Biblia dice, aleluya, en bendito sea el Señor en salvos, aleluya, mi es la alabanza y no daré mi alabanza, ¿sá? escultura, yo Jehová, dice la Biblia, aleluya, yo Jehová, mi es la alabanza y no la comparto con nadie, no la comparto con nadie, gloria a Jesús, ¿quién vive? a su nombre, ya, sepa que la alabanza solamente es para, para Dios, si quiere alabar a Dios, alábele, puede hacerlo en cualquier momento, está trabajando, puede estar cantando a Dios, aleluya, está en su casa, puede también cantar para Dios, ¿sí o no? y en la iglesia mucho mejor todavía pues, mucho mejor, por eso usted que viene a la iglesia, cante para Dios, alabe al Señor, es la alabanza, algunos están dormidos, yo le pregunto, ¿será que se agradar a Dios de eso? ¿se agradará a Dios así de eso? no, ¿verdad? como dijo uno por ahí, perder el tiempo, perder el tiempo, sinceramente, es como uno que va a la escuela, no atiende al profesor, es a perder el tiempo, como dijo el profesor, a calentar asientos, ¿sí o no? es así pues, es que acá en la iglesia todo lo hacemos para, para Dios, gloria a Jesús, alabar a Jehová, ¿qué más dice? invocar su nombre, amén, alabar a Jehová con voz de júbilo, Salmo 47, ahí está escrito, ahí dice cantar con júbilo, amén, invocar su nombre, ¿a quién hay que invocar? a Dios, amén, ¿a quién hay que pedirle? a Dios, la Biblia dice, San Mateo capítulo siete dice, pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os dará, y a quién le pedimos a quién, a quién, a Dios, a otros no, a Dios le pedimos aquí, a él le clamamos aquí, amén, por eso que a los oyentes de la radio le invitamos, venga oyente, venga amigo a buscar a Dios, aleluya, venga a orar a Dios, si posible venga temprano también a orar a Dios, gloria a Jesús, el salmista David decía de madrugada Señor yo te buscaré, amén, el salmista David buscaba a Dios, el cualquier cosa, ¿a quién le pedía? a ¿a quién le clamaba? a Dios, amén, y es también cuando estuvo en aflicción, ¿a quién le pidió? a Dios, no solamente cuando se enfermó de muerte, en una ocasión lo rodeó el ejército de Babilonia, perdón, los asirios, lo rodearon, aleluya, cortaron todo tipo de suministro a la ciudad, rodearon la ciudad de Jerusalén, aleluya, las demás tribus de Israel toditas habían caído bajo la espada de los asirios, toditos, ninguno había prevalecido ante los asirios, fueron derrotados, y el asirio pensó que podía tomar posesión de Jerusalén y la rodeó para tomarla, aleluya, y el asirio pensaba y confiaba en su fuerza y en su ejército, mandó a aleluya, a Rapsacés, ¿a qué le mandó? para que le diga a Jerusalén que se rinda, que no pelee, y se burlaba, se burlaba de Jerusalén, aleluya, entonces Ezequiel dice la Biblia que rasgó sus vestiduras, hizo ayuno e hizo nación ante Jehová, y dijo, oh Jehová, mira y escucha las palabras de Rapsacés que hablas femado contra ti, mira, escúchalo, y él siguió orando, y cuando él oró a Dios vino palabra de Jehová a Isaías y le dijo, Ezequías, a escucha, así ha dicho Jehová, yo he oído tu oración, palabras del Rapsacés, con el cual ha blasfemado a Jehová, y dile así, que aquí la hija de Sion te menosprecia, porque no ha blasfemado contra el hombre, sino contra Dios, amén, y en esa misma noche, mientras el general Asirio se preparaba para atacar a Jerusalén, el ángel de Jehová descendió y los mató a todos, gloria a Jesús, en la mañana se levanta, aleluya, el rey Asirio, ve todo el campamento lleno de muertos, todos estaban muertos, ninguno había quedado vivo, ninguno, y se volvió solo a su ciudad de Asiria, y cuando llegó a Asiria, también le dieron a él, gloria a Jesús, y eso sucedió, ¿por qué? Porque Ezequías en su angustia clamó a Jehová, gloria a Jesús, ¿quién vive? a su nombre, en su angustia clamaron a Jehová, usted también clámele a Dios en su angustia, e invócame en la angustia, yo también te libraré, dice el Señor, hay que invocar a Dios, hay que orar a Dios, aleluya, porque los que clamaron a Dios y confiaron en él, no fueron avergonzados, amén, usted le pide a cualquier persona, aleluya, no sale muchas veces como queremos, imagínese a veces la gente se va a un hospital, ¿cómo termina? ¿cómo termina la persona que se va a un hospital? Muchas veces termina muerto, va por un dolor de cabeza, sale sin una pierna, le corta la pierna, porque a veces el hombre se equivoca, basta que le cambien el historial clínico, ¿para qué? para que ese doctor cometa un error y haga muchas veces contra esa persona, así sucede muchas cosas, lo ponen en una cama del hospital, a veces el paciente va con dolor de cabeza, llega la enfermera, no ve bien el nombre, le pone el historial clínico a la otra persona, se lo cambia a veces por error, y al que tiene dolor de cabeza, le ponen que hay que cortarle la pierna, y al que tenían que cortarle la pierna, le ponen que hay que darle una pastilla, así de simple, y por eso es que hay errores muchas veces en los hospitales, pero ¿por qué? porque el hombre muchas veces confía en el hombre y le va mal, gloria a Jesús, pero si uno confía en Dios, todo le va a ir bien, amén, amén, dice, dar a conocer en los pueblos sus obras, amén, dar a conocer en los pueblos sus obras, aleluya, y usted da de conocer las obras que Dios hace aquí o no, lo hace o no lo hace, no se avergüence, ya, mire lo que dice aquí la Biblia de los que se avergüencen de Dios, ahora a dónde vamos, a San Lucas, aleluya, San Lucas capítulo 12, aleluya, hay que dar de conocer el nombre de Dios, sus obras, sus maravillas, aleluya, por la radio, los que hacen radio, oyente, escuche de lo que Dios hizo, sanó ayer, aleluya, esa maravilla se exalta, pues, aleluya, así se hace el programa La Voz de Salvación, amén, escucha un milagro impactante, si posible pone una pausa y se comenta ese testimonio, oyente, escuche tremendo milagro que aconteció, y la gente va a tomar más atención, gloria a Jesús, la gente toma atención cuando usted le habla así, amén, cuando usted no le habla por la gente, por último, ni se da cuenta lo que pasó, amén, gloria a Jesús que vive, a su nombre, dar a conocer sus obras, a ver qué dice aquí la Biblia, San Lucas capítulo 12, versículo 8, a ver, a ver, abra su Biblia amigo y hermano, abra su Biblia, dice la Biblia, escuche, os digo, que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el hijo del hombre le confesará delante de los ángeles de Dios, seguimos, más el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios, el que me confesare, yo también lo confesaré delante de Dios, y el que me negare, yo también lo voy a negar, amén, usted se va a un lugar, aleluya, hable de Dios, testifique, hable que es evangélico, hable que es cristiano, yo le escucho al pastor a veces cuando él da su testimonio, yo me voy de viaje, dice el pastor, ni bien subo al taxi, comienzo a predicar, pero a veces el diablo es diablo que cuando estoy predicando, entra la llamada, y me corta la conversación, ¿he escuchado eso o no? eso es el pastor, y esa fe también hay que imitarla a nosotros, la Biblia dice imita la fe de tú, de tu pastor, ya, esa fe hay que imitarla, usted es un lugar, hable de Dios, hable de Jesucristo, gloria a Jesús, hable, amén, aleluya, usted se va a cualquier lugar, hable también de Jesucristo, a veces cuando viajamos, a veces en los controles, a la policía nos para, aleluya, damos lo que, los documentos que nos piden, y después le hablamos la palabra de Dios, dicen gracias, gracias hermano, gracias, a mí nunca me han hablado, pero ya voy a escuchar, nos fuimos de viaje, le predicamos ahí al policía, y el policía nos dice, hermano, deme más tarjetas, porque le quiero dar también a mis compañeros, para que ellos también vayan a la iglesia pentecostal a cosecha, aleluya, mira, el policía se convirtió en predicador, después que le predicaron en ese operativo que había, gloria a Jesús, se da cuenta, hermano, dame más tarjetas, porque le quiero dar a mis compañeros también, y era un operativo grande, aleluya, porque no hay que avergonzarse, aleluya, quién sabe si esa persona cómo está, esa persona muchas veces necesita de Dios, pero nadie le habla, nadie, y si usted no le habla, yo no le hablo, cómo esa persona va a conocer a Jesucristo, aleluya, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 10, dice, cómo conocerán, si no hay quien les predique, cómo van a conocer a Dios si no hay quien les predique, usted cree que esa persona que está en esa condición, usted cree que está ahí porque quiere, estará ahí porque quiere, estará, será un borracho porque quiere, no, sino porque el diablo lo tiene esclavizado, y para que esa persona se liberte, necesita de quién, de Jesucristo, y si nosotros que tenemos a Dios, tenemos a Jesucristo, no predicamos, no hablamos de Dios, nos avergonzamos, entonces, ¿quién le va a predicar? ¿Quién le va a hablar? Una vez le conté el testimonio de un hombre homosexual, todos los hermanos de la iglesia pasaban por ahí, ni uno se acercaba a él porque sabían que era homosexual, nadie le hablaba, nadie lo visitaba, el hombre homosexual se sentía rechazado, decía, no, mira, hasta los evangélicos me aborrecen, mi familia me aborrece, el evangélico que tiene a Dios también me aborrece, así que para mí ya no hay salvación, amén, se sentía excluido, se sentía, aleluya, renegado, se sentía lo peor del mundo, porque así lo hacían creer, porque nadie se le acercaba a él, hasta que un día un hermano tuvo ese sentir en su corazón y se le acercó y le comenzó a predicar la palabra de Dios y ese hombre tenía su hogar, su familia, todo destruido, aleluya, era homosexual, pero no estaba en esa condición porque quería, sino porque había sufrido muchísimas cosas en su nivel y qué cosa pensó, mejor camino, mejor tomó ese camino, esa decisión, devolverse como era, porque pensaba que así iba a encontrar la paz, pero no era así, tenía su hogar, su hogar se destruyó, aleluya, la gente lo miraba como una cosa rara, lo menospreciaba, aleluya, ¿quién vive? lo menospreciaba, inclusive los evangélicos lo miraban y lo menospreciaban, amén, y cuando ese hermano se acercó, le predicó, aquel hombre comenzó a gustarle la palabra, la palabra de Dios y le invitó para que vaya a su casa, también le predicó a su esposa, a sus hijos y el hombre de Dios fue, aleluya, el hombre de Dios no tiene que sentir vergüenza por hacerlo bueno, aleluya, algunos dirán, pero qué me van a decir que estoy con esta persona, no estás ahí para hacerlo malo, sino para hablar de Jesucristo, gloria a Jesús que vive, a su nombre, y gracias a Dios, el hombre de Dios siempre iba a visitarlo y constantemente mientras iba que el hombre cambió, se transformó, ahora aquel hombre es una nueva criatura, porque eso dice la Biblia, los que creen en Jesucristo son una nueva criatura, no nacido de hombres, sino del Espíritu Santo de Dios, pero hay que predicar y no hay que avergonzarse, aleluya, usted le habla, le predica, le recibe bien y si no pues sacuda también el polvo de sus pies, aquel hombre dijo a mí nadie se me acercaba a predicarme, pero gracias que tú me estás predicando ahora, pero por qué muchos no se acercaban a predicar, porque muchos tienen prejuicios, tienen un alto concepto, aleluya, porque saben que es una persona así, a veces ni acercarse le quieren, no, también es un alma que necesita de Dios, escuchando, pero sí, Jesucristo eso nos dio el ejemplo o no, los fariseos no se acercaban a los pecadores, porque pensaban que si se acercaban, se iban a contaminar, esos eran los fariseos, el fariseo no se acercaba a un pecador, mira había una mujer que era adúltera, ya, Magdalena creo que se llamaba, ya, los fariseos no se acercaban a ella, porque la, porque ellos pensaban, pensar que yo también soy adúltero, propio pensamiento los, los traicionaba a los fariseos, porque eran adúlteros, pues, eran adúlteros los fariseos también, claro que no lo hacían quizá a vista de la gente, pero a escondidas muchas veces así, pero el que no tiene malicia, no tienen alto concepto, él lo hace, guiado por el Espíritu Santo de Dios, y como Jesús estaba con el Espíritu Santo de Dios, él se le acercaba a cualquiera, y él no tenía más alto concepto, no importa lo que me digan, porque la gente lo criticaba o no, ese hombre come con los pecadores, si ese hombre supiera quién es esa mujer, no le dejaría que se le acerque, dijo, hablaban así cuando la mujer derramó perfume sobre su cabeza, decían los fariseos, si ese hombre fuera santo, supiera quién es esa mujer que le está derramando perfume sobre su cabeza, esa mujer era una mujer pecadora, y los fariseos no dejaban que se les acercase a ellos, pero el Señor Jesús sí se acercó a ellos, amén, porque él vivía a los pecadores, y nosotros también estamos aquí para salvar al mundo del pecado, salvar pecadores, salvar almas para el reino de los cielos, aleluya, y no hay que avergonzarse, amén, no se avergüence, sea quien sea, sea autoridad, sea quien sea, hay que hablarle la palabra de Dios, amén, a veces nos envían ante las autoridades, a veces hacer una gestión, lo primero es, primero saludarle como cristiano, Dios le bendiga la paz del Señor Jesús, vengo en el nombre del Señor Jesús para este motivo, si posible llevo mi tarjeta, yo le entrego, sea alcalde, sea quien sea, aleluya, yo lo hago, y que Dios me ayude a seguir haciéndolo así, porque a veces no, pero esa es esa autoridad que va a decir, aleluya, porque hay algunos si me ha tocado, que es cuando yo le he hablado, aleluya, me han querido avergonzar, gloria a Jesús, así ha pasado muchas veces, aleluya, una vez un doctor me quiso avergonzar, me dijo, yo con la ciencia, con todo lo que he estudiado, yo no he podido hacer nada, y tú, vas a poder acá, te quieren avergonzar, pues delante de todos, pero la Biblia dice que no hay que avergonzarse de Dios, el apóstol Pablo, que dice, a ver Romanos 1 16, a ver, abra su Biblia, oye, ¿quién vive? Romanos 1 16, a ver, ¿qué dice ahí? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, así está en su Biblia o no? No me avergüenzo del Evangelio, yo tampoco me avergüenzo del Evangelio, usted amigo y hermano, tampoco se avergüenze del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, y salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío, y también al griego, al gentil, al que no conocía a Dios, también es salvación para él, como le dije yo, hay muchos que están en esa condición en la que están en pecados, porque nunca nadie les habló de Jesucristo, nunca nadie les predicó, ¿es así o no? Y por eso el apóstol Pablo dice, ¿cómo conocerán, cómo creerán en aquel que no han conocido? A ver, abra su Biblia, a ver, a ver, abra su Biblia pues, Romanos, capítulo, ¿qué les dije? 10, les he dicho, ¿ya? Romanos, capítulo 10, versículo, aleluya, 13 lo vamos a leer, ¿ya? Romanos, capítulo 10, versículo 13, a ver, abra su Biblia, amigo, abra su Biblia, aleluya, bendito sea el Señor, ay hermano, pero ¿qué me dirán si un día me acerco un borracho a predicarle? Claro, cuando está bien borracho, no, pero ya cuando está sano, cuando está sobrio, porque cuando está borracho no te atiende, ya, también hay que, hay que pensar, un día viniendo de hacer una campaña, había un borracho por ahí, andaba con su machete, ya por la sierra, y un hermano se acerca y le predica al borracho, lo reprende de frente al borracho, y el borracho un poquito más saca el machete y le da al hermano, ya, oye borracho, te vas para el enfermo, lo dijo así, deja de emborracharte, y el borracho se molestó, quería sacar el machete, yo me estoy emborrachando con mi plata, lo dijo, y lo insultó, y habló mal del evangelio ahí, habló mal del evangelio, ya, habló mal del evangelio, no como ustedes, dijo, no como ustedes, pero por qué le habla, lo dijo, si él está borracho, espera, que esté un poquito más sobre, ahí, ahí predícale, pues, el borracho está, una cosa se le toma mal, ya, y después por ahí estaba, ya, cuando estaba sentado tranquilo, ya le, le hablé un poquito de las cosas de Dios, digo, amigo, mira, Cristo te ama, mira, el Señor Jesús te ama, y Él no quiere que andes en esa condición, mira, te invito a buscar a Dios, le di una tarjeta, en tal lugar, en la iglesia, pentecostal, la cosecha, y ahí, vas a escuchar más palabras de Dios, ya lo invité, ya le prediqué, gloria a Jesús, y ya no se molestó, gloria a Jesús, ¿quién vive? pero el otro, pues, poquito más y lo machetean, a ver, ¿qué dice aquí la Biblia? Romano 10, versículo 13, dice, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor, será salvo, será salvo, amén, y cuando quieren salvarse aquí, levante su mano, a ver, yo soy uno de ellos, ya, y yo levanto la mano bien alto, ya, porque yo soy uno de los que me quiero salvar, aleluya, porque alguno levanta la mano ahí a medias, a medias quiere salvarse, no, levante la mano bien alto si quiere salvarse, gloria a Jesús, que vive, ¿qué más dice? ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿cómo invocarán, pues, en aquel en el cual no han creído? ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿y cómo irán sin a ver quién les predique? ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? aleluya, mira, una secuencia de preguntas, primera pregunta, dice, ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? mucha de la gente por ignorancia, ¿quién invoca? al ídolo, a los muertos, hermano, pero ¿cuándo invoco al muerto? cuando le invocas a Pedro, cuando le pides a Pedro, a María, a Juan, a Judas, ellos están muertos, ¿ya? ellos están en el polvo de la tierra, el único que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Dios Padre se llama Jesucristo, por eso es que él nos oye, pues, él nos escucha, porque él no está muerto, él está vivo, el apóstol Pablo dice, yo no predico a Jesucristo crucificado, sino a él resucitado, y todo aquel que cree que Jesucristo resucitó, también va a vivir eternamente con Jesucristo, ¿amen? nosotros no invocamos a los muertos, amigo y hermano, aquí, no le invocamos al muerto, porque el muerto, muerto está, pues, yo le pregunto, el muerto te escuchará, el muerto tendrá poder para que haga algo para ti, no tiene poder, el muerto está muerto, está en el polvo, en el sepulcro donde esté, él está muerto, el único que está vivo es Jesucristo, él venció a la muerte, ¿amen? y acá dice, ¿cómo invocarán en el cual no han creído? ¿ya? porque aún no hay quien les haya, no hay quien les predique, pues, pero ahora que ya le estamos predicando, ya sabe que no hay que invocar a los muertos, sino pedirle al único que está vivo a Jesucristo, ¿amen? ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? que buena pregunta, ¿sí o no? ¿cómo la gente vendrá a la iglesia pentecostal a cosecha si no escucha? ¿cómo vendrán a buscar a Dios si no hay quienes prediquen? a veces el hermano vive por ahí, ni siquiera le predicó, a veces el vecino vive cerca y, aleluya, ni siquiera le predicó, ni al vecino le predica, ¿es así o no? ¿cuántas veces has subido al carro y nunca le predicaste al chofer? ¿cuántas veces fuiste a la escuela y nunca le hablaste al profesor? o al padre de familia, y cuando usted habla, cuando usted habla de Dios, Dios hace grandes cosas, créalo, cuando usted no se avergüenza de Dios, Dios hace grandes cosas, Dios hace grandes maravillas, aleluya, cuando no nos avergonzamos de Dios, hace cosas notables para que la gente vea y crea, se convierta, cuando no nos avergonzamos de Dios, aleluya, pero si usted se avergüenza de Dios, Dios no hace nada, Dios no hace nada, y lo van a avergonzar a usted también todavía, amén, gloria a Jesús que vive, amén, gloria a Jesús que vive, aleluya, por ahí un hermano me estaba contando en la mañana, dice diácono, mira, le voy a contar algo que ha pasado en la escuela de mi hijo, ya, por el día del padre se han puesto a hacer una celebración, y yo les he dicho que yo no participo de eso, está bien, les has predicado, les has hablado, pero qué pasa, que cuando se niega a participar de eso, hay gente irrespetuosa, hay gente soberbia, ya, que no respeta, no respeta la decisión de cada uno, nosotros estamos, ya, acá hay libertad de religión, usted quiere creer en cualquier cosa, crea, Dios lo deja, ya, acá somos libres de creer, acá nosotros tenemos la fe puesta en Jesucristo, y esa es nuestra fe, en la verdad, ahora si usted no quiere creer en la verdad, ya depende de usted, pues, pero no critique al otro, ya, respete la decisión del otro, pero hay muchos que no respetan, ni comienzan a hablar, no que es evangélico, que por acá, que por allá, que tanta cosa, también, no respetan, ya, y qué ha pasado, esos que comienzan muchas veces a hablar mal, les va peor todavía, por ahí han estado jugando, creo, fútbol, y en pleno juego uno de ellos cayó muerto, gloria a Jesús, por acá cerca, nada más ha pasado eso, y creo así, o ayer recién, en pleno juego, se murió, para que usted vea, pues, cuando uno no se avergüenza de Dios, Dios hace cosas notorias, para que la gente se dé cuenta que Dios no es un juego, amén, aleluya, que las cosas de Dios son cosas serias, y si alguno no la atiende, bien, pero si alguno habla mal, ahí sí que le cayó, ya, si usted no quiere creer, bueno, ya, bueno, ya, pero no hable otra cosa, ya, porque si usted habla otra cosa, comienza a, aleluya, contradecir y abasmar, ahí sí que le va mal, ahí sí que muchas veces muere, ya, gloria a Jesús, quien vive, dijo el ciego, si es pecador, yo no lo sé, si es así, yo no lo sé, yo lo dejo tranquilo, lo único que sé que en esa iglesia hay milagros, y si ahí están con Dios, gracias a Dios, y oren por mí también para que yo me convierta, es lo que dicen muchas personas, es lo que me congrego, gracias a Dios, pero ore por mí, para que yo también un día me congregue con vosotros, ya, pero no hablan mal, pues, ese es el sabio, pero otros no, comienzan a renegar, a hablar mal, a hablar mal del pastor, que el pastor así, que el pastor acá, que el hermano así, y tanta cosa, gloria a Jesús, quien vive, y les va mal, amén, aleluya, que más dice acá, y cómo oirán sin haber quien les predique, ya les hablé ahí, el hermano predicó, habló la palabra de Dios, le dijo, yo no participo de esto, y Dios tuvo que hacer algo, para que se den cuenta que lo que están haciendo, no está agradando ante los ojos de Dios, ya les advirtieron, pero siguen lo mismo, ya el Señor, mira, te predicó mi siervo, no hicieron caso, ahora mira lo que le va a pasar, así de simple las cosas, ya, pero como le digo una vez más, eso pasa cuando uno no se avergüenza del evangelio, amén, volvemos a crónicas, ya, hay mucho que hablar aquí, muchísimo, pasáramos horas, aleluya, yo no creo que ya están cansados por ahí, cuántos se cansaron, levante la mano, a ver, cuántos se cansaron, levante la mano, sea sincero, mira, por ahí uno ya se alcanzó, ya, un momento más, ya, después vamos a orar por los enfermos, ya, algunos están enfermos, sí, y a veces el que está enfermo está esperando el momento que oren por él, para que se sane, yo le pido que tenga paciencia, ya, atentos sus oídos a la palabra de Dios, esa enfermedad va a desaparecer, téngalo por seguro, ya, téngalo por seguro, usted pone esa mirada en Jesucristo, se olvida de todo, Dios lo va a sanar, en el momento que usted menos se lo espera, amén, la vez pasaba por ahí en una campaña, una hermana, después de la campaña, perdón, a lo que estamos tomando testimonio, se levanta y dice, ya estoy sana, en el momento de la prédica de la palabra, me quedé sana completamente, y yo sé que así son las cosas, porque aquí la palabra lo dice, amén, que más dice acá crónicas, dice, cantad a él, cantarle salmos, hablar de todas sus maravillas, el cantar a Dios no es por cantarle, como le dije al inicio, no es porque a mí se me ocurrió cantar una letra y la canto ya porque, porque a mí me salió bonito, no, se canta maravillas de Dios, cuando usted cante un himno, en ese himno trate de dar siempre un mensaje, entiende, un mensaje de Dios, por eso es que acá no se canta por cantar, y eso es que toma en cuenta nosotros, oiga, en la vida llamo de Pablo y Silas, ¿dónde se llama Pablo y Silas, a ¿dónde? Ah, encarcelados, ya, y qué pasó, mientras ellos estaban encarcelados, Pablo y Silas en la cárcel, a medianoche comenzaron a cantar himnos y salmos, comenzaron a cantar a Dios, himnos y salmos, y entonces los presos, los demás presos que estaban en las cárceles, y aún el carcelero, ellos estaban ahí, escuchando escuchando, porque era algo nuevo lo que estaban escuchando, y qué cosa escuchaban, muchos, las maravillas que Dios hacía, cuando, aleluya, María, la hermana de Moisés, cantó a Dios, qué cosa cantó, cantó las maravillas que Dios había hecho, echó a la mar el caballo de Faraón y su jinete, ese era un cántico de María, gloria a Jesús, el cántico de Moisés y María, Apocalipsis, capítulo 17, si no me equivoco, aleluya, ahí dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, si solamente tú eres santo? Aleluya, mira, y es un mensaje para nosotros, ¿o no? Y con esos mensajes muchos se convierten al evangelio, aleluya, ¿a cuánto no les ha pasado que ha escuchado un himno y se ha quedado ahí escuchándolo, y analizando la letra, analizando el mensaje, aleluya, hay un himno que siempre se canta acá, ¿dónde están los hermanos de ayer? Y una vez un hermano dice, hermano, yo escuché ese himno, yo estaba años fuera de la iglesia, y cuando escuché ese himno, yo decidí volverme, acá estoy hermano, gloria a Jesús que vive, cuando se canta para Dios y se canta conforme a la voluntad de Dios, Dios hace grandes cosas, y aún se va a convertir, esos carceleros que escuchaban la canción, los salmos e himno de Pablo, que lo cantaban para Dios, se convirtieron a Jesucristo, se convirtieron, y aún el mismo carcelero se convirtió, oiga, pero si nadie les predicó ahí, pero si escucharon el mensaje, mediante los salmos que cantaban, mediante los signos que se cantaban, aleluya, se da cuenta o no, el himno, lo que se canta, no se canta por cantar, no se pone cualquier letra, aleluya, no se pone cualquier mensaje, se pone una letra, un mensaje que mayormente llegue a la gente, muchas veces al incrédulo, al católico, y aún para el mismo pueblo de Dios, gloria a Jesús que vive, a su nombre, por eso aquí dice la Biblia, cantarle a él, cantarle salmos, y hablar de todas sus maravillas, la mayoría de salmos que cantaba David, ahí cantaba las maravillas de Dios, ahí contaba las cosas de Dios, grandes hazañas hacía Dios con el pueblo, y para que el pueblo no se olvide, en estos salmos se los hacían recordar, aleluya, eran cantados, aleluya, yo tengo mi niña, tengo mi hija, ella se sabe muchos pasajes bíblicos, no porque quizá lo leyó así, sino porque ella los canta, la mayoría de salmos, ella lo canta, y se los aprende, más rápido, aleluya, y a veces nosotros lo leemos, pero a veces ni lo cantamos, a veces ni nos los aprendemos rápido, ella los salmos los trata de cantar, y si se los aprende, salmos 23 se lo sabe, salmos 91 se lo sabe, salmos 123 se lo sabe, 122 se lo sabe, salmos 133 se lo sabe, gloria a Jesús, ella se lo sabe, también se sabe un pasaje que todos los días lo lee, aleluya, deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 7, ella se lo sabe, porque ella lo canta pues, y como ella lo canta, se lo sabe, y a veces nosotros queremos aprender algo, no lo aprendemos, es una manera de aprenderlo también, gloria a Jesús, la mayoría de salmos son cantados, pues, la mayoría, ya, y el salmista David los cantaba, y no se avergonzaba por si acaso, gloria a Jesús, ¿sabe qué es lo que pasó cuando lo quisieron avergonzar a David porque cantaba y danzaba delante de Dios, ¿sabe lo que pasó o no? ahí vamos por la Biblia, mírame, para que usted no se avergüence, ya, a ver, a ver, ¿dónde está? ¡Aleluya! a ver si me acuerdo está en Samuel a ver, a ver, ¿alguien se acuerda por ahí? cuando David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová y Mical, su mujer se burlaba de él a ver, vamos a buscarlo, ya a ver, segunda de Samuel está está en los primeros capítulos a ver, en el cuatro no está en el cinco tampoco ya, en el seis está segunda de Samuel capítulo seis aleluya, mira, para que usted se dé cuenta gloria a Dios dice así, escuche segunda de Samuel capítulo seis del versículo doce dice David trae el arca a Jerusalén versículo catorce lo vamos a leer, ¿ya? versículo catorce segunda de Samuel capítulo seis versículo catorce aleluya ¿quién vive? y a su nombre no se duerma, no se duerma, escuche ya, dice, escuche y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efot de lino y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta ¿qué había pasado? que el arca de la alianza aleluya el arca de Dios había sido robado había sido saqueado de su templo y lo habían llevado a otro lugar ¿ya? pero Dios tuvo que hacer ahí muchas cosas y el arca tuvieron que devolverla y cuando David vio de lejos que el arca venía hacia él aleluya se alegró muchísimo y se acercó acerca al arca y comenzó a cantar y a lanzar con júbilo y con trompeta aleluya ¿se da cuenta o no? con júbilo él cantaba y danzaba con todas sus fuerzas y no tenía vergüenza por si acaso y era el rey por si acaso ¿ya? era el rey no era uno más del pueblo sino era el rey de Israel amén no era cualquier cosita el rey pero él no tenía vergüenza comenzó a danzar con fuerza con toda su fuerza con júbilo delante de Jehová ¿y qué pasó? versículo 15 o 16 cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David aconteció que Mical y Mical era la esposa de David por si acaso ¿ya? hija de rey Saúl esposa de David dice para Dios para Dios se hace amén gloria a Jesús que vive a su nombre se hace porque es para Dios pues pero el otro lo menospreció y alguno ¿sabe por qué no canta aquí alabanza? ¿sabe por qué? por vergüenza porque dice no mira el fulano de allá él me conoce ¿qué va a decir de mí? que diga lo que quiera amén que hable lo que quiera usted lo está haciendo para Dios y ese que si piensa mal va a tener su pago pasamos al versículo a ver ¿a qué versículo pasamos? al veinte al veinte ay es el diácono ya si al veinte dice escuchen volvió luego David para bendecir su casa ¿ya? y saliendo Mical a recibir a David dijo Juan honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro un cualquiera oiga mira le dijo con sarcasmo con ironía ¿ha quedado bien honrado el rey? porque pensaba que por haber hecho perdió su prestigio no gloria a Jesús hay gente a veces que dice no yo soy fulano de tal yo no muevo ni una piedra con mi mano porque yo tengo mi cargo acá yo no me ensucio las manos pero hoy se ve a la persona que necesita ayuda ni siquiera le ayuda gloria a Jesús porque piensa que si hace eso va a perder su prestigio y quien te dijo eso antes si lo hace está demostrando que eres una persona humilde y Dios está cerca del humilde gloria a Jesús que vive a su nombre mi pastor él es pastor ya y él a veces cuando a veces siente en su corazón coge la escoba se pone por ahí a barrer también ah no porque él es el pastor mira el pastor que barre ya perdió su prestigio como pastor no está mostrando que él es una persona humilde ya una persona que agrada a Dios Dios se agrada de los humildes porque hay algunos que ya tienen un cargo ya se creen como dicen lo mejor de todo lo mejor de lo mejor y eso son las autoridades cuando son aleluya del pueblo andan con el pueblo para acá y para allá pero cuando ya toman un cargo ni siquiera se quieren ensuciar el zapato o no es así y Mical tenía ese pensamiento también la mujer de David tenía ese pensamiento y cuando vio a David que danzaba junto con el pueblo lo tomó a mal lo tomó a mal y le dijo que era un cualquiera lo menospreció como un cualquiera aleluya gloria a Jesús si piensan que por hacer eso para Dios somos unos cualquiera que lo sigan pensando ya que lo sigan pensando pero acá lo hacemos es para Dios y sabemos lo que dice Dios y yo daré mi recompensa a cada uno conforme a sus obras amén y acá esta mujer tuvo su recompensa que dice entonces David respondió a Mical fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová sobre Israel por tanto danzaré delante de Jehová para quien lo hizo David para Jehová amén así que usted no se avergüence ya viene a la iglesia alabaré alabaría haciendo palmas para Dios contento y alegre aunque el otro por ahí se ría de como canta usted siga alabando para Dios gloria a Jesús que mire así lo conozca usted siga alabando para Dios no se avergüence amén qué más dice versículo 22 y aún me haré esta vez y seré más bajo a tus ojos pero sé seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado y Mical hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte qué juicio le cayó quedó estéril hasta su muerte no tuvo hijos gloria a Jesús así que a donde estemos si hay algo que tengamos que hacer para Dios lo hacemos también para Dios gloria a Jesús acá los hermanos cuando hay de pintar se quedan pintando el dirigente también se pone a pintar no porque el dirigente no hace no pinta por ahí se ensucia todo ¿por qué? porque es para Dios pues ya es para Dios si hay que ensuciar se ensucia porque lo estamos haciendo para Dios cuando uno pinta se ensucia todo no porque yo soy dirigente yo soy esto yo tengo este cargo yo no hago eso no gloria a Jesús ahí en Piura tenemos hermanos que son empresarios tienen pues dinero como usted ni se imagina lo ves ellos son los primeritos en correr a coger la escoba para barrer ellos son los primeritos y son los últimos en irse terminan haciendo toda la limpieza recién se van no porque tienen millones en los bolsillos no hacen nada no ellos tienen dinero como no se imaginan pero ellos son los primeros en que termina una campaña corriendo van a limpiar baños cojan la escoba recogen la basura que queda por ahí tirada ellos son los primeros en hacerlo aleluya tú lo ves limpiando baños limpiando letrinas pero es una persona que tiene bendición económica como usted ni se imagina ya pero por qué lo hace porque lo está haciendo para para Dios y de esas personas Dios se agrada pues Dios se agrada de los humildes no del que piensa yo tengo algo y ya no hago esto no de eso Dios no se agrada amén gloria a Jesús porque eso es lo que pensaba mi calpa tú como rey no puedes estar haciendo eso junto con el pueblo aleluya y el rey dijo si a ti te parece mal sepa que yo lo voy a seguir haciendo y todavía más aleluya y la mujer quedó con la boca cerrada y le vino también el juicio de Dios amén ya volvemos acá aleluya bonito si aleluya para que usted sepa porque alabar a Dios no es cualquier cosa ya dice aquí ya vamos a terminar ya un poquito más ya terminamos dice gloriaos en su santo nombre alegres el corazón de los que buscan a Jehová ¿se alegra usted o no? Salmo 122 ¿qué dice? ah yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos ya hay unos por ahí que se alegran rapidito son unos niños por ahí tengo mi hijo a veces ya papá vamos a la iglesia contento y alegre por acá hay unos niños también que se levantan papá vamos a la iglesia y son los primeros en alistarse y quieren salir corriendo a la iglesia oiga Dios nos diera un corazón así como esos niños ah que lindo si o no pero a veces ay señor muy temprano todavía un ratito más en la cama pero el niño no contento aleluya ni bien se levanta ya quiere irse a la iglesia corriendo ese corazón hay que pedirle a Dios también amén gloria a Jesús que tengamos un corazón como niño para buscarle a Dios así aleluya un corazón en malicia como niño pero sabio y entendido amén gloria a Jesús buscar a Jehová y su poder buscar su rostro continuamente buscar su rostro continuamente salmo 63 dice Señor de madrugada te buscaré Señor continuamente no solamente por un día dos días no de continuo gloria a Jesús lo que usted empiece a hacer ahora amigo usted que se convierte quizá al evangelio hoy día lo que usted comienza a hacer hoy día síguelo haciendo de continuo de continuo hasta cuando Cristo venga y usted hermano también que hace así para Dios síguelo haciendo ya no se olvide gloria a Jesús aleluya buscar a Jehová y su poder buscar su rostro amén a quien hay que buscar a a Jehová no a una madera no a un leño no a una piedra el profeta Jeremías le amonesta al pueblo de Israel porque eran idólatras le dice ustedes le dicen al leño tú eres mi padre a la piedra le dicen tú eres mi Dios tú me engendraste a quien le decían eso a la piedra al leño amén usted lo puede leer en el libro de Jeremías capítulo 2 versículo 27 ya lea ese pasaje aleluya eso se llama idolatría ya se llama idolatría usted le dice a la piedra tú eres mi Dios le dice a la piedra tú me engendraste tú me formaste aleluya pero es una piedra y la piedra no tiene poder para hacer nada o sin nada pues amén hacer memoria de las maravillas que ha hecho de sus prodigios y de sus juicios de su boca hacer memoria de sus maravillas no se olvide ya no se olvide y para que no se olvide nosotros debemos de transmitir esto de generación tras generación amén en la vida hayamos de una generación que no conoció a Jehová en el libro de jueces capítulo 2 ya después que murió Josué y todos los que entraron a la tierra prometida dice la biblia que murieron todos ellos y detrás de ellos se levantó una generación que no había conocido a Dios y yo le pregunto de quien fue el error ahí de esa generación o de sus padres ah de quien fue el error ahí de sus padres proverbios capítulo 22 que dice instruye alma fuerte que dice instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de instruyelo porque un día te vas a morir hermano hermana amigo vas a morir y si no instruiste bien a tus hijos se van a olvidar si no lo instruiste bien se van a olvidar en cualquier momento si no lo instruiste por el buen camino cuando ellos ya estén grandes van a seguir el mal camino porque no los instruiste yo doy gracias a Dios porque mi padre si me instruyó a pesar que no era evangélico era católico él me instruyó y cuando nos portábamos mal sabe con qué nos corregía con el látigo que nos daba duro por si acaso y yo le doy gracias a Dios porque si no fuera por eso como estuviéramos aleluya él me envió a estudiar a la universidad solo a un lugar donde vivía solo pero yo me acordaba de lo que mi padre me enseñaba aleluya que el emborracharse no era bueno yo me acordaba siempre de eso y gracias a Dios nunca me emborraché aleluya a pesar que yo vivía solo yo tenía para salir con mis amigos porque vivía solo lejos yo vivía en una provincia o departamento en la capital del departamento ahí vivía mi padre vivía en una provincia lejos a casi dos horas de distancia yo solo ahí en mi cuarto ya yo estudiaba en la universidad pero gracias a Dios yo me acordaba de lo que mi padre me enseñó y no me enseñó la buena sino con el látigo me hizo aprender las cosas y yo a pesar que estaba lejos yo no me olvidaba de eso y yo le reitero yo tenía para hacer muchas cosas ahí los amigos me decían vamos para acá vamos para allá pero yo nunca les acepté aleluya y yo trataba de qué de hacer lo que mi padre me decía hijo estudia estudia ya en el mundo eso no decía mi padre estudia ahora no ahora no dice hijo sigue adelante lee la biblia guarda la palabra de Dios aleluya en este mundo no puede faltar todo pero menos nos falte Dios gloria a Jesús eso me instruía y le doy gracias a Dios porque gracias a esas enseñanzas traté y me mantuve firme siendo joven porque hoy en día hay jóvenes que lamentablemente pues se pervienten terriblemente porque el padre no los instruye bien aleluya el hijo doce años papá me voy a la calle anda hijo y ni siquiera le controla con quien va ni a qué hora regresa es así o no y de doce años todavía fuera en la calle aleluya yo cuando tenía dieciséis años recién y todavía controladita la hora sales a tal hora me regresas a tal hora te pasa ya sabes lo que te espera aleluya miramos el reloj salíamos corriendo de regreso a la casa ya sabía lo que esperaba te recibía con un abrazo te cerraba la puerta y adentro ya sabía lo que te esperaba para que te confíes te recibía con un abrazo hijo así hemos vivido y damos gracias a Dios por eso porque así nos han instruido bien ya y cuando no instruyes a tu hijo o a tu hija tarde que temprano se va a olvidar de la enseñanza y es lo que pasó con esa generación en jueces capítulo 2 ahí lo lee ya se olvidaron de Jehová y acá dice la Biblia hacer memoria de sus maravillas que ha hecho de sus prodigios y de los juicios de su boca ya no hay que olvidarse y no hay que aleluya dejar de enseñarle a nuestros hijos a la generación venidera Dios quiere eso amén oh vosotros hijo de Israel su siervo hijo de Jacob aleluya sus escogidos Jehová él es nuestro Dios sus juicios están en toda la tierra él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para mil generaciones del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac amén la palabra de Dios permanece para siempre amén toda la Biblia esta promesa también es para nosotros por si acaso esta promesa no es solamente para Israel ya esta promesa es para todos nosotros nosotros también somos de Israel sabía eso usted o no y donde dice que somos de Israel donde en que parte de la Biblia lo dice ah no por nacimiento no porque hay nacido israelitas no no somos peruanos pero también venimos a ser pueblo de Israel por la fe en Jesucristo romanos capítulo 11 ahí está ahí habla clarito cuando nosotros nos convertimos a Jesucristo estamos aceptando el mandamiento de Dios es como que si estuviéramos injertándonos a una planta aleluya mira para que usted me entienda mejor hay muchos que injertan plantas hay una planta que es la planta madre y le pueden injertar una planta de mango naranja lo que usted quiera la calidad que usted quiera dice la Biblia ahí en romanos capítulo 11 la raíz viene a ser quien Israel las ramas fueron cortadas ¿por qué? porque no obedecieron la palabra de Dios fueron ramas que no daban fruto pero la raíz sigue siendo Israel ahora ¿cuál es el pueblo que ha sido injertado? el pueblo gentil que conoció la palabra de Dios ya no es gentil sino venimos a ser injertados al pueblo de Israel por eso que el mandamiento de Dios también es para nosotros no solamente para Israel sino también para nosotros porque nosotros estamos como dice el Señor Jesús la salvación viene de Israel la salvación viene de los judíos aleluya nosotros hemos creído en el Dios de Abraham y Abraham era judío amén escuchándonos amén ahora no por nacimiento como le digo sino por la por la fe y ahí dice el apóstol Pablo así que no perdamos esa fe ya así que no perdamos esa bendición que hemos venido a ser también pueblo de Dios del nuevo pacto no por nacimiento sino por fe como dice la Biblia amén porque también somos hijos de Abraham y por eso que esta Biblia todos los mandamientos que están aquí también son para para nosotros amén por eso que le predicamos la Biblia pues y si no ni siquiera le predicáramos que predicaríamos solamente nuevo testamento nada más pero acá le predicamos antiguo testamento también porque esta palabra de Dios es para todos amén escuchando si ya hasta ahí domás ya hasta ahí domás suficiente o quieren más ah algunos miran el reloj ah no ya se pasó este ya ah mucho hablo que vamos a hacer lo ponemos de pie ya un poquito más y ya terminamos también son las once y media recién aleluya de esto había que hablar más todavía aleluya el alabanza es para quien para Dios y esto vamos a levantar la mano también para Dios ya levante su mano para agradecer por su palabra oremos a Dios gloria 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 a Dios gloria a Dios aleluya 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 el Señor gloria al Padre gloria al Hijo al Espíritu Santo de Dios gracias Dios mío tu palabra ha hablado Señor la gloria para ti Dios Santo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios gracias Señor Jesús amén muy bien les ha hablado la palabra de Dios ahora le invito a cada uno de vosotros que quiera aceptar a Cristo ya les prediqué ahora ya no va a decir no hay quien me predique ahora no va a decir yo no escuché ya escuchó la palabra de Dios y ahora sabe que hay un Dios verdadero ese es Jehová y ahora sabe que hay un mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo amén porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos y el Señor Jesús te quiere salvar hoy día amén el Señor te ha traído así sea quien sea seas un borracho un adultero sea una prostituta sea un ladrón sea un extorsionador sea quien sea Dios le ama y Él quiere perdonarle ya pero usted haga esa decisión hoy día mismo de cambiar todo eso para que con la ayuda de Dios de hoy en adelante comience a cambiar su vida ya con la ayuda de Dios usted es un borracho no puede dejar la borrachera porque está sin Dios así de simple pero si usted ahora le dice Señor yo te acepto y ayúdame Dios te va a ayudar y Dios va a hacer grandes cosas contigo amén quiere aceptar a Cristo quiere reconciliarse levante su mano delante de la presencia de Dios levante su mano día conmigo estas palabras de todo corazón dígalo cerrando sus ojos día conmigo Señor Jesús ten misericordia de mí Señor yo te pido Señor Jesús que perdones mis pecados que he cometido delante de ti Señor Señor Jesús yo te recibo te acepto como el único salvador de mi alma creo en mi corazón que Dios te ha levantado de los muertos Señor Jesús escribe mi nombre en el libro de la vida cuando vengas en tu reino acuérdate de mi Señor gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios amén y amén un fuerte aplauso para Cristo Jesús para el Rey de Reyes y Señor de Señores aleluya bendito sea el Señor amén la gloria solamente es para Dios amén Isaías 42 dice no comparto mi gloria ni mi alabanza con nadie con nadie amén a veces por ahí las autoridades dicen aplauso para fulano no comparto no comparto no comparto ¿ya? ice Gracias.